Poniendo un poco de foco y de perspectiva a lo que nos ha ocurrido y que llevamos ya un mes de confinamiento y con tantas declaraciones antisonantes, con la ultraderecha utilizando los muertos de la peor manera posible contra el gobierno, pero también contra la propia democracia, porque están haciendo una utilización muy rastrera, pues yo no puedo estar más que agradecida a que en enero echarán a andar un gobierno progresista en España, porque qué sería de nosotros con un gobierno de derechas y de ultraderechas en el gobierno de España. Yo creo que la decisión del confinamiento, que fue una decisión muy drástica, yo creo que la ciudadanía la asumió perfectamente y creo que ha conseguido el objetivo que perseguía, que era, de alguna manera, permitir a la sanidad pública tener un poco de aire para poder atender debidamente a los enfermos más graves del COVID. Y hemos conseguido doblar la curva, estamos, bueno, haciendo una batalla buena contra el COVID. Entonces, bueno, yo creo que la decisión del confinamiento ha sido muy decisiva y muy positiva, ¿no? Y creo que además los ciudadanos nos están dando una lección de responsabilidad, de permanecer en casa, de seguir las pautas. Por eso yo creo que los políticos tenemos que estar a la altura de lo que los ciudadanos nos exigen y las circunstancias.